Desde los fríos y productivos cultivos de quinoa en Ciachoque, les traemos la historia de un boyacense que apostó por la producción de cerveza de quinoa, su nombre es Julián Torres. A 40 minutos de Tunja se encuentra Ciachoque, municipio productor de papa y maíz, pero que le está apostando fuerte a la quinoa, cereal del que se derivan pan, harina y maíz. Como un proyecto innovador se la bola la cerveza de quinoa. Julián Torres de Unzahúa es uno de los pioneros en el país. La idea surgió por varios factores, el primero fue unos problemas de comercialización que tuvimos hace un tiempo con la quinoa y pues todo el mundo la transforma en productos panificados y por qué no hacer algo diferente y pues algo diferente de las cervezas porque todas son de cebada y meterle la quinoa a un producto de nuestra tierra para ayudarle a los productores y tener un producto diferenciado en el mercado. La cerveza artesanal afortunadamente ha crecido gracias a que se ha generado, se ha empezado a generar en el país una cultura cervecera y la gente ya es más consciente de qué es lo que toma, tomar productos más naturales, sin tanto conservante, sin tanto químico. El tema de producir cervezas de quinoa ya llevo trabajando más o menos dos años, la idea es evolucionarla por el tema que hay personas que no toleran el gluten, específicamente es para ese tipo de mercado y pues porque es un producto que está presente acá en este sector, justamente Cervecería San Bernardo está ubicada acá en Ciachoque Boyacá porque es el centro de producción de ese sector de quinoa y de cebada maltera. Unzahúa sigue trabajando para consolidarse y plasmar que la cerveza artesanal boyacense se sigue posicionando a nivel nacional.